Buscar importar lo menos posible de tal manera que nos permita sustituir esas importaciones. Con ello vamos a revertir esa balance, vamos a hacerlo más extenso, vamos a crecer en exportaciones y bajar las importaciones. Eso va a favorecer más a la parte que estaba comentando aquí mi colega de SAT, en cuanto a un crecimiento mayor de empresarios. Gracias.